XC8 incluye una versión de la popular herramienta de productividad de desarrollo Castalia. Esta versión ha sido comprada por embarcadero para ser integrada de manera paulatina y probablemente lo sea en versiones posteriores. Incluso retirados aquellos puntos que por cuestiones de coincidencia están reiterados en dos aplicaciones o en dos situaciones diferentes que ya existían en el IDE. Pero actualmente lo que se hace es integrarla directamente en nuestro entorno de desarrollo. Esta nueva versión aporta numerosas modificaciones entre las que cabe destacar por un lado el control inteligente de las funciones de copiar y pegar a través de una gestión directa del clipboard. También un mecanismo de mejora de navegación entre los diferentes artefactos del código, normalmente vinculado al ámbito del editor de código. También tenemos métricas de código integradas con una medida, aparte de otras más estándar, pero una medida específica de lo que ellos denominan la toxicidad de un método. Diferentes refactorizaciones, resalte de sintaxis, numerosas características que van a facilitar nuestra gestión y nuestro desarrollo de una manera bastante simple. Otra novedad que incluye XE8 dentro del IDE, pero ya fuera de lo que sería el ámbito de Castalia, es el nuevo gestor de paquetes GetIt. Este nuevo gestor de paquetes es una iniciativa que por otro lado no es nueva dentro del ámbito del desarrollo de software, que otros entornos de la competencia ya disponían. Y que básicamente lo que nos permite es tener un repositorio de componentes disponibles dentro de un entorno integrado dentro del IDE. En ese paquete, en esos paquetes, nosotros vamos a tener las funciones más comunes dentro de paquetes comúnmente conocidos por la comunidad, pero fácilmente instalables, con el pulsar un solo clic, aparte de desinstalables. Es decir, podemos instalarlos y desinstalarlos de una manera muy similar. Para ello, tenemos un gestor de paquetes integrado, donde nosotros seleccionamos la versión correcta, le damos al botón instalar, y automáticamente este se instala en nuestro entorno, permitiéndonos en el proceso aceptar y cumplimentar aquellos elementos que, por modo del paquete, necesitamos aceptar, como las licencias o cosas similares. Todo ello partiendo de una iniciativa que, por otro lado, no es desconocida. Digamos que es una serie de componentes clásicos que se llaman los TurboPacks y que están disponibles en www.turbopack.net, pero que poco a poco va a ir recibiendo diferentes aportes. Todavía no está muy claro si estos aportes van a ser exclusivos, aprobados desde el punto de vista de embarcadero, o también van a estar abiertos a la comunidad. También se ha introducido un nuevo entorno de gestión de pruebas unitarias. Hasta ahora nosotros disponíamos de las clásicas D-Unit, que nos permitían crear un entorno, un proyecto de pruebas para validar nuestro código, pero digamos en un entorno especialmente diseñado para la VCL. Con D-Unit X, que es este nuevo entorno, nosotros podemos integrar este mismo mecanismo de pruebas fácilmente con FireMonkey y al mismo tiempo también presentar diferentes mejoras específicas y vinculadas al entorno del desarrollo de software. También tenemos una ampliación de la iniciativa Version Insight, que hasta ahora nos había permitido seleccionar de manera completamente integrada en nuestros gustos el repositorio de software Subversion o JIT y que en esta nueva versión se integra con un nuevo repositorio de software que es el Mercurial y que nos permite tener diferentes opciones a la hora de gestionar el trabajo con los versionados de código. Tenemos también una nueva herramienta, el Migration Tool, que nos permite gestionar los mecanismos de migraciones de código mediante una herramienta tipo Wizard que nos permite exportar las diferentes opciones del ID no así paquetes ni configuraciones externas a RAD Studio, pero que al mismo tiempo nos permite hacer un filtro sobre ellas y luego aplicarlas en nuevas configuraciones o en nuevas instalaciones, lo cual acelera considerablemente la configuración y además permite establecer un mecanismo básico de configuración específica, sobre todo cuando nos encontremos en entornos de configuración multipuesto. También tenemos una nueva gestión dentro de lo que sería el IDE para administrar los diferentes paquetes que se incluyen en las aplicaciones Android. Esto es algo que de alguna manera o de manera parcial se había integrado en X7, ya que en X7 se introdujo una nueva rama dentro de lo que sería el ámbito de la configuración de la compilación que se llamaba Libraries para que nosotros pudiéramos integrar lo que eran las librerías externas comúnmente compiladas en Java y que podíamos utilizar en nuestras aplicaciones Delfia C++. Lo que se ha hecho en esta nueva versión es básicamente publicar también aquellas librerías que las aplicaciones Android están usando por defecto de forma que nosotros podamos retirar de manera completamente arbitraria aquellas librerías que nosotros no utilicemos. Evidentemente esto conlleva un riesgo de pérdida de funcionalidad, pero también nos permite reducir considerablemente el tamaño de los binarios que finalmente vamos a desplegar en nuestros dispositivos móviles. Lo cual en determinados contextos merece también la pena. También tenemos algunas características nuevas menos importantes, pero fundamentalmente concentradas en la ayuda. Radio Estudio básicamente abandona el modelo del Microsoft Document Explorer, que aparte de ser terriblemente detestado por la comunidad en general, implicaba un aumento considerable del footprint de Radio Estudio en disco. También se ha sido rediseñada la página de inicio y además se ha mejorado la instalación en general, reduciendo considerablemente el espacio requerido para la instalación a base de la anteriormente mencionada modificación de la ayuda, así como la retirada de los ficheros temporales que no van a ser reutilizados. En esta tercera demo vamos a ver las características específicas de Castalia, partiendo o ayudándonos de un proyecto que nos permita, bueno, pues movernos y mostrar estas características. La primera de ellas sería la navegación de código. Bueno, pues simplemente en el área de código podemos ver cómo tenemos aquí diferentes mecanismos para navegar entre el código. Tenemos por un lado la posibilidad de cambiar de unidad, tenemos la posibilidad de seleccionar puntos específicos dentro de lo que sería esta unidad concreta. Podemos ir a formularios en caso de que tengamos más de uno, pues seleccionar un formulario concreto o podemos también navegar entre los diferentes métodos de la unidad seleccionada en cada momento. Esa sería un poco la navegabilidad de código. Tenemos también la posibilidad de gestionar el portapapeles. Para eso podemos trabajar copiando determinadas cuestiones, por ejemplo esto y por ejemplo esto. Y luego venirnos al menú Castalia y venir aquí al clipboard history y ver los diferentes elementos que hemos ido copiando. Seleccionar el que queramos, seleccionar el que queramos, ¿de acuerdo? Y pegarlo. Ahí estaría, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo estaba. Tenemos también la posibilidad de, bueno, obtener lo que serían las Project Statistics. Project Statistics toma del tiempo dedicado a este proyecto, pues lo toma en completo y clasifica los diferentes elementos en función de la tarea que hemos ido realizando. Tenemos también lo que sería el Code Analysis, que nos permite establecer diferentes medidas de ingeniería de software para saber cuánto de difícil puede resultar nuestro código, no solo de mantener, sino, bueno, pues en diferentes aspectos. Para eso mide la longitud en líneas de nuestro código, el número de parámetros que tiene nuestro código, la profundidad en estructuras IF, la complejidad ciclomática y con todo eso crea un índice de toxicidad que nos indica cuán difícil puede resultar un método de, bueno, pues, manejar o de mantener, sobre todo para personas que no lo, como puede ser un programador que no seamos nosotros mismos, que estén manteniendo este código. En este caso, nosotros, pues, podemos ver aquí que esta unidad, este método, tiene una complejidad ciclomática, es decir, una complejidad muy alta. Yo simplemente haciendo doble clip puedo ir a ver ese método. Aquí podemos ver también otra característica de Castalia, que son los resaltes de código, que vienen muy bien para estos métodos con bloques dentro de bloques y dentro de bloques, que nos hacen, pues, a veces dudar exactamente dónde empieza y dónde termina un determinado bloque de código. Y también nos permite, pues, por ejemplo, en este bloque, este case, pues, lo voy a simplificar, voy a simplificar este método, cogiendo este case y utilizando uno de los refactorings del propio Castalia, que sería extract method. Yo le pongo aquí un método que es automáticamente generado por el propio Castalia, al que yo le puedo dar un nombre, este, pues, case method, por ejemplo, y que automáticamente es introducido, sustituyendo esa parte del código, y si nosotros recalculamos el análisis de código, donde aquí teníamos un 22, ahora, pues, pasamos a tener un 15, ¿de acuerdo? Porque, evidentemente, no es lo mismo tener un case, que tener ese case metido dentro de un método con una etiqueta que les sirva lo que hace sin tener que entender o deducirlo nosotros. Es, evidentemente, aumenta la legibilidad del código y, por lo tanto, disminuye la complejidad.